Los invitamos para promocionar la carrera 5K de la Fundación Pérez Escremini, que va a ser el 1 de septiembre a las 10 de la mañana, un domingo. Se van a correr 5K, el año pasado se corrió 5 y 10, pero este año va a ser solo 5K. El recorrido va a ser desde Longo, se va por Boulevard Rodríguez Correa, después se agarran a la Villa San Martín, hasta Ramón Rodríguez, y después vuelven para atrás y terminan en Longo nuevamente. Las inscripciones van a ser solo vía web. Entran a la página web de la Pérez Escremini o va a haber circulando un link para que se puedan inscribir. Las inscripciones se pagan con tarjeta o puede ser pagado en efectivo en hábitat. Va a salir 600 pesos la carrera, tiene un kit que viene, la remera como la que tiene Richard acá, y va a tener varios regalos de amigos de la Fundación, como el año pasado también, que fue un lindo kit de carrera, ¿verdad? Richard, si querés te dedico en el tema de que es una carrera sin tiempos, ¿verdad? Es una carrera sin tiempos que es bien familiar, pueden ir amigos, grupos de gimnasios, familia. El año pasado hasta niños hubieron también en la carrera, que también se pueden inscribir. Ahí tienen que tener permiso de los padres, ¿verdad? Bueno, nos sumamos a esta linda causa, el 1 de septiembre, vayan agendándose esa fecha, es para todo público, porque no es tan a nivel profesional, digamos, no es las clásicas maratones que se hacen, si bien es una corre caminata un poco, el año pasado como dice Carolina, había gente que iba con sus niños en coche, invitamos, cuanto más gente se una, más dinero se recauda, y bueno, y es por una causa muy noble que creo que está toda la ciudad invitada, ya sea niños, mayores, gente que de repente dice, ah, no, pero yo no salgo a trotar, no pasa nada, se lo hace caminando como lo hicimos mucho el año pasado. Vos no, Carolina, yo lo hice caminando. Pero bueno, por eso, viene un kit muy lindo que muchos atletas del año pasado nos comentaban que en otros maratones no viene un kit tan completo, que también quedan con un lindo recuerdo, una camiseta, y bueno, y bueno, para comunicarse, tal vez como hablamos con Carolina, hay mucha gente por ahí que no es muy práctica con el tema del link, para anotarse, bueno, que se comunique con el celular de Carolina o el mío, el de Carolina es 099-976-937, o el mío, 099-8816-55, y bueno, y ahí le podemos dar una manito, y bueno, hay gente que por ahí se anota y no puede estar ese día, no pasa nada, se anotan, el kit se lo va a entregar igual, y bueno, y el tema acá es colaborar con una noble causa, ¿no?